Bienvenidos a otro video de Pokémon Y bueno en esta ocasión voy a hablarle acerca de Las Tears Pokémon Tal vez nunca han escuchado las Tears o tal vez si Y bueno esta vez No se si hayan visto que Cuando utilizan cierto Pokémon Algo así les dice que no se vale O que ese Pokémon esta prohibido Por ciertas cosas o Demás Y bueno tal vez ustedes no entiendan bien el porqué Y bueno aquí yo les voy a tratar de explicar El porqué exactamente Y bueno hay una cosa que se llama Tears Que es algo así como Bueno ahorita se los voy a explicar en Ya mismo Y bueno pues bien Para que el juego competitivo de Pokémon En el juego de Pokémon Competitivo Para evitar que el juego Un juego desequilibrado e injusto Se ha creado una clasificación Esta clasificación Bueno principalmente es de Smogon Una página de internet Bastante grande y buena Que es quien por lo regular suele dar ciertas Tears Que es donde se juega como en Pokémon Shutdown Se respeta la Tear de Pokémon Pokémon Smogon Y bueno estos conocidos como Tears Que clasifican a los Pokémon de acuerdo a su potencial en el juego O conocido como el Metagame Y en el Metagame sería algo así como el Pokémon competitivo De combates, de estrategias, de De esto De atacar, de habilitar Y todos estos combates que a veces les posteo Y así crear niveles que permitan a todos los Pokémon Desempeñarse adecuadamente en su respectiva clasificación O sea cada Pokémon tiene respectivas clasificaciones Todos los Pokémon tienen su clasificación dependiendo de sus stats, sus habilidades, su combinación de tipo Los ataques que puede aprender Eso le da la clasificación Y así es como lo podemos ir metiendo en ciertas Tears Cabe decir que solo los Pokémon pueden tener solo una Tear La primer Tear de la que les voy a hablar sería la Tear NU La Never Uses O sea los nunca usados O sea Pokémon que nunca se usan Y pongo nunca se usan entre comillas Porque obviamente si se usan Solamente que Por su mala combinación de tipos Sus habilidades malas o stats bajos Solo dependiendo de una de las que tengan Es por eso que los mandan a esta Tear A la Tear mala por así decirlo A la más baja de todas Y Pokémon como esos puede estar Meganium, Ditto, Kangaskhan y Shedinja Pero como pueden ver hay Pokémon aquí Que aunque están en Never Uses Se usan bastante como Kangaskhan Y como mi Shedinja Que tal vez lo han visto mucho en los combates De esta lista una bella estrategia Que es un Pokémon que a mi me gusta muchísimo Y la verdad con él He podido acabar a equipos de De Over Uses Y ahorita hablamos de esa tía Pero bueno en fin Por cierto Kangaskhan Hasta la quinta generación Era Never Uses Pero ahora con su mega evolución Está bastante posible considerarlo A subirlo a Uber Que sería una tier extremadamente buena Una tier por así decirlo prohibida Porque el Pokémon es bastante demasiado bueno Con su mega evolución Pero por el momento como todavía sigue como Never Uses Podemos utilizarlo en cualquier tier Después tenemos a los tier R.U. A los Rally Uses Raramente usados Elijan Pokémon poco fuertes Pero que tienen algo de potencial Tal vez en su habilidad O en algún stat Y con estos podemos ver a Kingplank A Athelgor A Utsi Y estos son Pokémon que Raramente los ves Pero tienen cierto potencial O sea pueden ser bien usados Porque tienen alguna habilidad buena O tienen algún stat base Bastante bueno Y bueno por ejemplo Digamos que entramos en una competencia De R.U. De Rally Uses Podremos utilizar Rally Uses R.U. Y también podemos usar N.U. Never Uses No podemos usar de otra tier Arriba de esta Solamente de la que estamos hablando Para abajo Son los permitidos Después está la tier U.U. La Under Juke Menos usados E indica Pokémon algo fuertes Que podéis ver en la mayoría De los equipos Y destacan por algo Pero pues no lo suficiente O sea tienen buenas habilidades Buenos stats Buenos ataques Buena combinación de equipos Pero Siempre algo les flaquea Para poder alcanzar Un potencial máximo Y en entre esos podemos ver A Zabdross A Vichar Y a Chondaloo Que pueden ver Que son Pokémones Bastante buenos Y también son Tier U.U.U. Under Juke Y pueden ver Que aquí hay un Pokémon Legendario Y esto es lo que demuestra Que no por un Pokémon Ser legendario Puede ser mandado Directamente A la máxima categoría Por ejemplo Pueden ver que en la R.U. La Rally Uses Está también otro legendario U.U.U.U.U.N.E.U.S.E.D. Pero bueno Ya después pasamos A la tier A la mejor tier A la más usada A la tier más común Y donde son los Pokémon Más usados La tier O U, la Obelince Muy usados, indica Pokémon fuertes Que se pueden ver en Casi en todos los equipos Que tienen buenos stats, buenas habilidades Ataques y combinación De tipos, o sea son los mejores Pokémones Que podemos utilizar Y dentro de los que caben No es tan prohibido utilizarlos Y como les dije, si concursamos o estamos participando En una tier O U Podemos utilizar sin ningún problema Un U U Un R U Y un N U, o sea De la tier más alta Podemos utilizar todos los de la tier más baja Que haya, de eso no hay ningún problema Y pueden ver que En esta tier Algunos de los Pokémon que está Sería Tyranitar Yadros, Haxorus Volcarona Pokémon bastante buenos, con ataques buenos Y habilidades buenas Que son Pokémon también Los más usados Ya después está la tier Por así decirlo La prohibida La máxima tier Que sería la Over La Uber Ya estos Son Pokémon muy poderosos Y usualmente Se prohíben de usarlos en torneos Y en juego online Por ejemplo Por ejemplo, si estamos jugando en una tier O U Y queremos escoger a A Darkrai Nos va a decir que está prohibido Porque son Pokémon muy poderosos Usualmente, como dije, se prohíben en casi todos los torneos Se caracterizan por tener muy altos todos sus stats Aprenden varios movimientos devastadores O únicos en su tipo Los Pokémones Over Se bañan en el juego estándar Ya que si se permiten El juego sería muy desbalanceado Y pues obligaría a todos A solo usar unos cuantos Pokémon Para ganar Entonces, como pueden ver Estos son los Pokémon prohibidos Que, por ejemplo Ahí está Mewtwo Y Que es un Pokémon con unos stats altísimos Darkrai Está Arceus El dios Pokémon Obviamente tenía que estar aquí Y hace poco Este Mega Blaziken Era O U Pero hace unos días Lo subieron a Uber Gracias a su habilidad de impulso Ya que aumentan sus ataques De hecho desde Blaziken Con su habilidad de impulso Se subió a O U U A A Uber Y se prohibió en el juego normal Tal vez han checado Que si se quieren meter en modo Y meten a ese Pokémon en su equipo No les va a permitir Porque este Pokémon Está baneado Del juego normal Y también como les había comentado Como pueden ver Según vaya cambiando la generación Pueden cambiar los Pokémon y subir O bajar de tier Y uno de los casos Que más se está comentando Es el de Negakangatkan Que es MU La tier más baja Y está considerándose Bastante fuerte Para subirse hasta Uber Para prohibirse Así que ven que con cada generación Y cambio de habilidades O dependiendo de cómo vayan los Pokémon Pueden ir subiendo de tier Y pueden estar desde la más baja Hasta subir a la prohibida Y bueno espero que les haya gustado Este video y les haya servido algo Y ya puedan entender un poco mejor Esto de las tiers Si les gustó yo les agradecería mucho Un pulgar arriba, un like, un comentario Una suscripción Que compartan el video por favor Y bueno creo que sería todo Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Adiós